Una vez más, es un placer, un honor, y en este caso, realmente tenemos una innovación, si bien hace mucho tiempo venimos trabajando el tópico de empresas familiares, hoy fue el día que nace una nueva marca para nuestro portafolio de marcas y eventos, de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que tanto queremos, estamos en una materia crucial de la carrera de licenciatura en Administración que cobra la forma de un seminario de fin de carrera, el seminario de dirección general, donde aspiramos, por supuesto, a que se formen brillantes profesionales, pero eso es algo que nos quedaría poco, nos sabría a poco. Lo que realmente queremos es generar un espíritu directivo, un espíritu realmente vinculado a los emprendimientos, sobre todo emprendedores, y por qué no decirlos, quizás junto a lo empresarial, que sean líderes de líderes. Dentro de este contexto es que tiene lugar la Lomas Family This Week 2024, que es la semana de las empresas familiares Lomas. Bueno, estamos aquí reunidos en nuestra querida Aula 18, Laboratorio de Prácticas Profesionales, y vamos a hacer un resumen, realmente los alumnos resumen, cada uno va a tener 20 segundos, para poder decirnos cómo fue esta experiencia, y básicamente vinculando dos tópicos, aprendizaje e inspiración. Pasamos al mensaje de cada uno de ellos. Florencia. Bueno, fue una jornada muy interesante, creo que las empresas familiares son el motor más importante en nuestro país y que hay que animarse a aprender más. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, fue una gran experiencia, que los empresarios nos puedan transmitir todas sus experiencias, y bueno, eso llevó a nuestro trabajo en nuestra formación profesional. Muchas gracias. Luciana. Bueno, fue muy agradable conocer y escuchar el funcionamiento de las empresas familiares, y cómo llevan adelante los desafíos, y me inspira a llevar adelante emprendimientos propios. Perfecto. Diego. Se abarcó muchos conocimientos que no tenía en cuenta, y fue muy importante escuchar a los disertantes poder hablar sobre sus experiencias y las decisiones que tomaron. Gracias, Diego. Franco. Fue una experiencia muy interesante, particularmente me interesó mucho cómo se enfrentaron a tantos desafíos y cómo pudieron superarlos. Franco, creo que tenés un problema, Marcos, un problema con los útiles, no veo bien. ¿La cadí? Ah, mirá. ¿Me sacaste el escudo de ras? A ver. Vamos, adelante, Marcos. El aprendizaje que me quedó es que la resiliencia es un factor clave en todo proceso, y inspiraciones a poder seguir desarrollando lo que son las primeras familias. Gracias. Me tomo esta atribución porque todos lo desarrollamos en el marco de disfrutar lo que hacemos. María Nela. Bueno, fue una experiencia muy linda hoy poder ver a las empresas desde adentro, a las empresas pymes, y el aprendizaje que me llevo es que no hay que bajar los brazos y seguir los sueños. Muchas gracias. Ariel. Bueno, como te dije, fue una gran experiencia, me dejó muchos conocimientos, y me inspira a perseguir los sueños que uno tiene. Muchas gracias. Osvaldo. Me pareció excelente aprender de primera mano de las experiencias de los invitados, y bueno, creo que nos inspira a todos a seguir adelante con nuestros proyectos. Excelente. Karen. Bueno, fue una experiencia muy linda conocer las distintas perspectivas de cada una de las empresas, y me llevo la importancia de ser resiliente y afrontar los desafíos con pasión. Perfecto. Aire. Yo llevo como aprendizaje los grandes desafíos que tienen los dueños de las empresas familiares y la pasión con la que llevan a cabo el trabajo. Muy bien. Excelente. Luciano. Para mí fue una experiencia muy linda y humana. Ver cómo nietos e hijos de los fundadores pudieron llevar con tanto cariño el negocio, llevarlo adelante y soltear todos los desafíos que tuvieron que enfrentarse en estos años. Muchas gracias. Belén. Me llevo como aprendizaje esto de que en un país tan complicado como el nuestro se puede, que hay que ponerle ganas. Perfecto. Karen. Enriquecedor volver a aprender a través de casos reales de primera mano. La verdad que agradecida de tenerlos acá en el aula. Y como inspiración que en Argentina se puede con ganas y pacientes. Excelente. Casos reales y familiares. Cuando digo familiares porque son de nuestra zona de influencia también. O sea, nos tocan en el corazón. Ayelen. Fue una gran jornada poder echar de primera mano las vivencias y los desafíos que han tenido cada uno de ellos. Y me llevo como aprendizaje obviamente la importancia de la adaptabilidad y de la resiliencia. Gracias. Leandro. Me parece muy importante tener este tipo de experiencias para poder entender cómo es el desarrollo y la administración de las empresas familiares. Muchas gracias. Ceci. Bueno, a mí me encantó escuchar a los distintos disertantes que nos compartieron cómo llevaron adelante sus emprendimientos, sus empresas familiares y cómo tuvieron que reinventarse en cada uno de los contextos que les tocaron. Muchas gracias. Belén. Me llevo como aprendizaje y también como inspiración que el trabajo duro vale la pena y que se puede lograr grandes cosas. Gracias. Pau. Una jornada súper enriquecedora. Me llevo como uno de los principales aprendizajes el desafío de profesionalizar las empresas familiares y como inspiración en trabajar en proyectos propios con pasión y va a grandes emprendimientos. Muchas gracias. Jerónimo. Como principal inspiración de esta jornada me llevo a haber aprendido sobre las problemáticas que pueden enfrentar la gestión de las empresas familiares. Perfecto. Lizaura. Bueno, la verdad que muy agradecida con la Cátedra por la noche diferente y emocionante poder conocer a las personas detrás de esos sueños y proyectos y como gran aprendizaje, bueno, todos estos desafíos y las experiencias de las personas para poder afrontar estos retos que les presento el contexto. Gracias por tus palabras. Fue una co-creación de todos. Yo también agradezco a ustedes. Leandro. A mí me gustó mucho esta experiencia que nos permitió conocer estos casos reales, conocer a qué se debe el éxito de cada uno y como inspiración nos destapa ese espíritu emprendedor que tenemos dentro de cada uno y que está bueno que podamos llevar a ver. Excelente. Ojalá tengas tu empresa, vos y todos. Martín. Fue importante esta noche poder ver tres casos que en su comienzo empezaron de forma similar como empresas familiares, pero ver que cada uno a medida que va desarrollándose y que pasa el tiempo tienen desafíos distintos. Perfecto. Muchas gracias. Gonza. Una gran experiencia donde podemos ponernos el rol de coach, además de escuchar a los diferentes expositores que estudiaron y sin duda nos llevamos la capacidad de afrontar esos desafíos para todo lo que viene. Sí, excelente lo que decís porque no fue un rol pasivo. No es que solo vinimos a escuchar, sino que prepararon el caso, analizaron el caso en clase, hicimos una discusión del caso, se atrevieron a interactuar con todos y a brindar recomendaciones. Así que ustedes también estuvieron practicando asesoría, consultoría, ejerciendo de directores. Romina. Fue una experiencia muy linda y un aprendizaje de ver tres industrias distintas cómo enfrentaron los desafíos que es lo que se ve. Muchas gracias. María Belén. Bueno, me llevo como aprendizaje los aportes de cada uno de los aceptantes, el manejo del negocio y me llevo como inspiración la pasión, la dedicación que le ponen a cada uno de sus emprendimientos. Perfecto. Mucha pasión ahí en la empresa familiar. Celeste. Me llevo como aprendizaje principalmente la importancia de tener visión en los negocios y como inspiración a hacer las cosas con pasión. Perfecto. Bueno, ya hemos escuchado el testimonio de todos los participantes del seminario. No sé si todavía tenemos la presencia de Juan Pablo y Juan Ignacio. Antonio se retiró hace un ratito. No sé si quieren decir algo más, si tienen su mensaje, pero destacamos. Bueno, están los chicos de cátedra, si alguno quiere comentar algo. Bueno, por mi parte, simplemente agradecerles, felicitarlos a todos. Creo que fue una muy, muy linda jornada. Y que en realidad es el comienzo de la semana. El miércoles que viene vamos a tener la visita de Daniel Dimare, que es el director comercial de Juguetes Rastis Sociedad Anónima. Y vamos a vivir un caso integral. Si bien el tópico sigue siendo empresas familiares, vamos a ver el marketing de la compañía, por lo que significó la evolución de las distintas marcas y en particular la marca Rastis. A partir de allí también vamos a revisar la estrategia. Vamos a ver fundamentalmente lo que es un tema de empresas familiares, que es un caso hermoso. Y también vamos a cerrar viendo el liderazgo de la empresa y las personas de la familia. Así que creo que también vamos a disfrutar de otro encuentro. En este caso va a ser compartiendo con la cátedra de marketing y con invitados que quieran. Aprovechamos la oportunidad para decirles que todos pueden invitar a quienes quieran. Hasta la capacidad máxima, como siempre, del aula magna. Bueno, muchas gracias a todos. Lomas, lomas, lomas. Esto es Lomas, económicas Lomas. Gracias.